Esta persona subió a las Torres Gemelas días antes del gran suceso del 9-11 Haciendo un poco de búsqueda en los temas para atraer a este canal Que ya saben que siempre ando tratando de buscar temas interesantes o distintos a lo que normalmente traemos Y encontré un video que yo dije, puede estar interesante A ver que tal podemos unir ahí temas con lo que sucede alrededor del mundo Y relacionarlo con lo que nosotros vivimos día a día Y encontré un video de una persona que dice que estuvo 3 meses antes de lo sucedido Y que filmó ese momento, es decir, él ya iba grabando con una cámara que supongo yo que no tiene la calidad máxima Como a lo mejor podemos tener hoy en día con un celular que es tan sencillo tener una gran calidad de video Ya que estamos hablando a inicios de los 2000s donde pasó lo que ya conocemos de las Torres Gemelas en Estados Unidos Digamos que esta persona documentó 3 meses antes de lo sucedido como era ese sitio Entonces creo yo que puede estar interesante conocer como es que sucedían en ese momento las visitas a esos lugares Y no sé si va a ser algún tipo de comparativa con la actualidad, no lo sé, no he visto el video en realidad Sin embargo creo que puede estar entretenido Ya saben que el video original lo voy a dejar en la descripción Como siempre por si quieren irse a dar una vuelta por allá Ya que aquí vamos interrumpiendo a cada rato y hacemos comentarios Y a veces les cortamos partes a los videos Así que si quieren verlo completito y sin ninguna interrupción ahí está en la descripción Ahora si me quieren acompañar viendo más o menos mi reacción pues acompáñenme Hoy les traigo un material único, un material histórico realmente Un viaje especial a Nueva York donde subimos a las Torres Gemelas Un viaje que hice con mi hermano y con mi amigo Loquillo Este viaje fue en julio del 2001 O sea 3 meses antes del atentado Y realmente no lo podíamos creer, fue impactante Así que hoy vas a conocer como eran las Torres Gemelas por dentro Porque grabé desde la entrada hasta la terraza Todo el proceso, todo el trayecto Me acuerdo que compramos unos scooters en el barrio chino Porque teníamos que caminar unas 25 cuadras Muy barato, 7 dólares Por eso vas a ver que estábamos con los scooters subiendo a la Torre Gemela Un video muy entretenido, espero que les guste Así que si no conocí a las Torres Gemelas Te invito a que las conozcas hoy en Aerial TV Viajamos para Nueva York, julio 2001 Para conocer las Torres Gemelas Creo que en mi vida no he conocido el interior de las Torres Gemelas en video En algún momento creo que vi una película donde hablaban de esto Pero creo que no vi en realidad el interior así como tal Obviamente pues era ficción Porque pues las Torres ya no existían en ese momento que fueron grabadas esas escenas Pero hoy literalmente vamos a conocer el interior Vamos a subir al... Vamos a subir a alguien Le damos unos tres y dale ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Uff! ¡Ay, Dios! ¡Bora, bora, bora, bora! Casi la parte de acá está al chino World Trade Center Porque ahora vamos a subir a las Torres Gemelas Y dejaban entrar a las torres gemelas con scooters Bueno, aquí le decimos monopatín En otros lugares creo que le dicen patín del diablo Pero dejan entrar a ese edificio Bueno, dejaban No sé cómo es ahora Pero dejaban entrar a ese edificio De esa manera Eso está interesante también Porque normalmente como que en Estados Unidos Salen a ser como muy regañones en ese sentido Creo yo No lo sé Quizás fue a raíz de todo lo que pasó después ¿Cuánto cuesta subir? 13 dólares con 50 Está caro, bueno, estaba caro La cola sigue y sigue y sigue Bueno, estamos acá en las torres gemelas Vamos a ver cómo se ve de arriba El puente de Brooklyn Y toda la ciudad de Mahal Llegamos al ascensor Después de como 20 minutos más de cola ¿Qué se iba a imaginar la gente que está ahí? Que iba a pasar todo lo que pasó, ¿verdad? Y supongo yo que a partir de todo lo que pasó ahora Hay extrema seguridad hasta incluso en las personas que entran A cualquier edificio, pues Está subiendo Cuida, sube rápido, ¿eh? Cuida, cuida Aunque en realidad pues ni siquiera fue que las personas entraran al edificio Sino que pues ya sabemos cómo fue que pasó a través de unos aviones Pero pues incluso ahora me imagino que tienen seguridad para todo eso Che, se tapa los oídos, se ve muy rápido 107 niveles Piso número 107 A mí también se me suelen tapar los oídos cuando voy como a diferentes altitudes Creo que se llama O latitudes Bueno, no sé Cuando cambias de ciudad como que los oídos te truenan así Y yo he ido, digamos que te vas al lado de Squintla y te truenan los oídos Pasas al lado de Cobán y te truenan los oídos también Porque pues como que son diferentes Sí, como alturas a nivel del mar, no lo sé, algo así Hola, perdón que interrumpa Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal Puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse Y por último rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram En el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar Te dejo el enlace en la descripción Ahora sí, continúa viendo el video ¿Ustedes sabían que la llamada de emergencia al 911 surgió de este suceso? Bueno, a lo mejor ustedes sí sabían Yo no, la verdad es que no lo había relacionado Porque, no sé, no tenía tan presente el número relacionado con el suceso Pero después que me enteré de eso Yo dije, ah, pues tiene todo el sentido del mundo Que el 911 sea el que relacionen con el sistema de emergencia y todo el asunto En Estados Unidos, por supuesto No sé si en algunos otros países es igual Aquí creo que el 911 no funciona como tal de emergencia Aquí son otros números, en Guatemala Pero creo que en algunos otros países a lo mejor también fue implementado el mismo número Pero pues, por si no lo sabían, ahí se los dejo Bueno, estamos en el piso número 107 de las Torres Gemelas Realmente es muy alto Ese es el puente de Brooklyn Ese es el puente de Manhattan Entonces, bueno, no sé si estoy equivocado Pero las Torres Gemelas eran como los lugares más altos de esa ciudad Incluso creo que de muchas ciudades Es que 107 pisos es... ¡Wow! A mí me da vértigo solo subiendo tres niveles Vamos a lanzar la otra, Torres Gemelas Uy, cómo se ve acá, está visto, por favor, miren Ese es el Empire State También musiquita muy de los 2000 Esta es la segunda torre gemela Y ahora vamos a subir la terraza Pero imagínense, o sea, me estoy imaginando En 2001, que fue lo que sucedió No existía YouTube No existían los videoblogs como los conocemos ahora De que te vas de viaje y vas grabando Y hablándole a la cámara No era algo común Aún así, este chico ya iba grabando en modo YouTuber En modo explicativo No sé si era para su familia, para sus amigos O ya era un visionario que sabía que en algún momento Los videos de viajes iban a funcionar No lo sé Pero en 2001 No estábamos tan cerca de que eso fuera algo normal Al menos a mí se me hace como interesante eso Y de hecho este video es de 2021 O sea, no es de hace tanto Es de 2021 Hace un par de años Es interesante también eso No sé, me parece interesante la visión que tuvo este chico Chau, vamos a ir a la terraza La estatua de la libertad se llegaba a ver Estamos yendo a la terraza de la Torre Gemela ¡Vaya! ¡Viene para allá! Miren para allá ¡Qué vista va! Me muero de miedo de solo imaginarme Al equivalerista Felipe Petit En 1974 Que cruzó con un cable sin protección alguna De una torre a la otra ¡Qué valor! Si no viste la película de Walk Te la recomiendo Creo que escuché hablar de ella Pero... Sí la vi Bien, creo que sí la vi Pero no me recuerdo Hay gente de todo el mundo acá Vamos a dar un poquito ¡Qué buen documento! O sea, tener esto grabado en video Es como... ¡Wow! ¿Quién se iba a imaginar Que tener un video de las Torres Gemelas Iba a ser tan histórico Después de todo lo que sucedió? ¡Hola, Attenso! Y bueno mis amigos El video se terminó Espero que te haya parecido interesante La verdad Estuvo muy bueno En sí el video Pues evidentemente En ese entonces No había como que haya Los videoblogs de referencia Para saber cómo hacer un video Tan cinematográfico Sin embargo Pues el material Ver por dentro las Torres Ver cómo son las vistas desde allí Es algo que seguramente Ya no se puede apreciar De la misma manera Que se hacía en ese momento Y pues la verdad es que Me pareció un video documental Muy interesante Gracias a este amigo Por haberlo traído Por haber filmado en ese entonces Y tener la visión De que en algún momento Ese tipo de videos Iban a funcionar O iban a ser algo común Y voy a dejar el video por acá No se les olvide Que el video original Siempre lo dejo en la descripción Por eso si lo quieren ir a ver completito También no se les olvide Dejar su like Su comentario Su suscripción Y si me quieren apoyar Pues ahí están mis redes sociales También a un leito Por si me quieren apoyar por allá Si tienen algún video de sugerencia Lo pueden enviar a través del Telegram Que ya les mencioné En medio del video Y si no pues también está En la descripción Nos vemos en una próxima ocasión Con otro video Que seguramente va a estar Igual de interesante que este Hasta la próxima Chau